Donald Trump ve reducido su ventaja republicana en estados sólidamente, pues, anteriormente republicanos, ¿no? Señores, la situación electoral ha cambiado drásticamente en los últimos meses. Según las últimas encuestas, la carrera entre Donald Trump y Kamala Harris está más ajustada, pues, que lo que esperamos, al menos en las últimas semanas, ¿no? El 5 de octubre se mostró que Kamala Harris tiene una ventaja de sólo 2.5 puntos a nivel nacional. O sea, si somos conscientes, esto está dentro del margen de error, ¿no? Yo creo que esta cifra es especialmente notable porque estamos considerando que en las elecciones 2020 había, pues, una diferencia un poco más abismal tanto entre republicanos como demócratas. Pero bueno, entre los estados que son tan importantes tenemos a Carolina del Norte, un estado indeciso en este año. ¿Qué significa esto? Que los demócratas están centrando su atención en varios estados que tradicionalmente, pues, han votado por los republicanos, ¿no? Algunos como lo es Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin. Son áreas donde las campañas están invirtiendo recursos significativos con la finalidad de ganar terreno. Pues bueno, Carolina del Norte, que es, creo que, el más competitivo de los estados, que al menos anteriormente, pues, Donald Trump ya habría ganado. Las encuestas recientes muestran que ahora él tiene una ventaja muy estrecha. O sea, que ha cambiado el panorama republicano. Esto ya pone en relieve el hecho de que Kamala Harris ha podido ganar impulso en un estado que antes se consideraba safe, que se consideraba seguro para los republicanos. Ahora, hablemos un poco de los estados más conservadores. Y es que, a pesar de que Donald Trump es visto como, digamos, ¿no?, en el sentido de los estados conservadores, es visto como el favorito para estos estados, para ganar en noviembre. Las encuestas nos muestran algo muy diferente. Y es que se ha demostrado que el apoyo que él recibe por parte de los republicanos en estos estados se ha reducido drásticamente en lugares como los Arkansas o Oklahoma. O sea, en Arkansas, una encuesta realizada en el mes de septiembre por Hendricks College reveló que Donald Trump tan solo tiene una ventaja, pues, de unos cinco puntos. O sea, señores, estamos hablando de una caída significativa desde el año 2020 y desde el año 2016. Del mismo modo, pues, en Oklahoma, hay otra encuesta por parte de Suderpool, que fue en la transición de agosto a septiembre, mostró que Donald Trump también estaba liderando tan solo con siete puntos. Pues, una ventaja que ha cambiado drásticamente desde las últimas elecciones. Un cambio significativo en estados que tradicionalmente y de toda la vida han sido republicanos. Ahora, aquí hay lo muy importante que debemos mencionar. Hasta ahora, no ha habido otras encuestas, desde que Kamala Harris se ha convertido en candidata demócrata, que apunte a estos estados y a este sector republicano, ¿no? O sea, son pocas las que están intentando recaudar esta información exactamente de esta categoría. Porque, lógico, hay encuestas a nivel nacional, ¿no?, que nos muestran quiénes apoyan más en cada estado. Pero, existen las votaciones por categoría, ¿no?, por sector. Desde raza, color, género, categoría política. Prácticamente, lo que vemos, señores, es un cambio muy significativo. Ahora bien, en cuanto a Kamala Harris, sin duda ha mejorado mucho en comparación con Biden desde el verano. Cuando las preocupaciones sobre su edad hicieron que los números cayeran, ¿no? Si bien algunas encuestas muestran que está ganando terreno en estos estados republicanos, vemos que en los demócratas, que son tradicionalmente demócratas, se ha mantenido a flote. Por ejemplo, como Nueva York, ¿ya? ¿Será que Harris es capaz de competirse en una candidata más fuerte que Biden? Eso fue algo que mucha gente se cuestionó en el momento. Y bueno, pues, creo que no perdió tiempo y lo demostró, ¿no? Las encuestas nos muestran esta diferencia. Que Kamala Harris ha logrado perpetuar más que Biden luego, pues, del mes de julio. Ahora bien, la portavoz del Comité Nacional Republicano, que es Anna Kelly, fue bastante clara en un comunicado, ¿no? Afirmando que, supuestamente, el presidente Trump estaba ganando esta carrera porque todo el mundo estaba en mejores condiciones cuando él estaba a cargo. Que, supuestamente, este es el eslogan por el cual las personas piensan en votar por Trump. Y según ella, los votantes están cansados de lo débil y peligroso que es la ideología demócrata. Bueno, pero aquí es donde se complica un poco esta narrativa, ¿no? Porque mientras los republicanos están atacando a Harris, o sea, están gastando tiempo, están gastando dinero en atacar a Kamala Harris. La percepción de ella, mis amigos, ha mejorado muchísimo. Al menos en comparación con las críticas que recibió en el pasado. O sea, todo esto podría significar que los votantes ahora están dispuestos a darle esta oportunidad a Kamala Harris. A pesar de que existe una constante presión. Ahora, en estos estados claves, como lo es Carolina del Norte, las encuestas ya a nivel nacional, ¿no? Son muy reñidas, señores. O sea, ya cuando ya no es por categoría, que son exactas. Carolina del Norte, un estado prácticamente republicano, nos muestra un pequeño margen entre 0.4 a 0.6 de ventaja para Trump. O sea, si se imaginan eso, hablamos de pocos, prácticamente nada en punto porcentual. Y son encuestas recientes, ¿no? Encuestas por parte de Emerson College. Entre más de mil posibles votantes en este mismo mes de octubre, del 5 al 8 de octubre. Donald Trump, señores, ha perdido prácticamente toda la ventaja que tuvo cuando estaba Biden. Sin embargo, pues bueno, el contexto de esta carrera, ¿no? Lo que ocurre en Carolina del Norte. ¿Por qué es muy importante? Porque esto, mis amigos, podría traer una ola de repercusiones en otras áreas. La esperanza de los demócratas es que Kamala Harris se vea beneficiada de la carrera por la gobernación, ¿no? Donde el demócrata John Stein tiene una ventaja un poco más cómoda. Además, otros estados como lo es Florida o Texas, aunque se les considera republicanos, ya mismo las encuestas nos sugieren que la competencia ahora se ha vuelto reñida, al menos mucho más de lo que la gente esperaba. En Florida, la diferencia, mis amigos, es bastante. Un estado que ha ido cambiando hacia el lado republicano, nos muestra ahora, en las últimas encuestas, por lo menos en el mes de octubre, que Donald Trump apenas está pasando a Kamala Harris con un 51% contra un 47%. Florida, pues, este estado rojo, ¿no? Ahora todo el mundo está diciendo que se está pintando de azul. Por otro lado, en Texas, aunque Trump tiene una ventaja, pues, de unos 6 puntos, la competencia es más cerrada, al menos mucho más de lo que fue en el año 2020. Ya mismo nos sugiere que podría haber muchas oportunidades para que Harris también pueda ampliar su base de apoyo en estados republicanos. Entonces, otras encuestas también nos muestran estados como Alaska, Iowa, Ohio, los cuales muestran la misma tendencia interesante. Por ejemplo, en Alaska, tenemos a Alaska Surveys, realizado entre 1,182 votantes, que fue en el mes de septiembre. Y reveló lo mismo, que, pues, Donald Trump ha comenzado a perder puntos desde el año 2020. En Iowa fue lo mismo. Donald Trump estuvo liderando por más de 7 puntos, 8 puntos, y ahora está con 4 puntos de diferencia. Ohio lo mismo. Una victoria en el que le dio, pues, de 8 puntos anteriormente en las antiguas elecciones. Ahora vemos prácticamente un 3 puntos, 4 puntos. Aquí es donde vemos la diferencia, ¿no? No se trata de que Kamala Harris ya esté ganando las elecciones, sino que se trata de que está ampliando esta base de apoyo. La pregunta será, ¿estarán listos para aprovechar este momento? Los demócratas están invirtiendo mucho en publicidad, están organizando eventos para poder aumentar esta visibilidad de Kamala Harris, están tratando de aprovechar este descontento de los votantes con el estado actual, ¿no? Y con el posible estado que traiga Donald Trump. Los problemas sociales que han afectado a muchas comunidades. Y, pues, estamos a la vuelta de la esquina con las elecciones. Además, recordemos que la coalición demócrata incluye líderes muy interesantes, ¿no? Que están intentando atraer a votantes de diferentes sectores de la población. En resumen, mis amigos, aunque Donald Trump sigue siendo en sus estados favoritos, aún mantiene este favoritismo, ya no es el mismo. Su ventaja se ha reducido considerablemente. Todo esto podría significar un cambio en la dinámica electoral. No solo en estas elecciones, sino que también en las futuras elecciones. Las encuestas, estas tendencias, estas nuevas olas demócratas, no lo están demostrando. La pregunta que todos debemos hacernos es la siguiente. ¿Podrá Kamala Harris aprovechar este momento y atraer más votantes, republicanos al menos? Porque demócratas ya los tiene. ¿Podrá cambiar el rumbo de las elecciones? ¿Cuál es la primera vez que usted está